Música Yo bailaré rumba del mundo elegante del callejón del boulevard A mí, a mí, a mí, todo el mundo me quiere Música 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 Canta pa' el baño y avísale a todo mi concha en la rumba y tengo Avisa rumba y ya viene Música Música La rumba señores soy yo, bájete Música Hoy la rumba, mami, que vuelve triunfante Música Rumba, 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 llego Música Música Toro en el barrio, fuerte y canto Música 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 Se está formando un tremendo rumbo Y ahora yo cuba la tumbadora pico Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Cabo de la Guardia siento un tiro, Cabo de la Guardia estoy herido Cabo Ponileo, Cabo Ponileo El Cabo de la Yuca se quiere cantar, pero no sabe, no sabe cuarachar Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Ella mira como chencha la gamba, ella mira como chencha y buena está Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Yo traigo un grimo caliente para que gocen toda mi gente Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Que vengan todos a Guaracán, que ya yo cuba le va a sonar Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Con esta invitación del pueblo se agorotó Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Cabo Ponileo, Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Ajo, Ajo Ajo La risa a Antonella Rila Tremendo rumbo, pareja Un fuerte aplauso Número once Sancomunificio Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!